Bueno pues ya acabo de salir del cine de ver la película de The Flash y os voy a dar mi opinión de la película sin spoiler luego haré otro vídeo donde si os contaré bastantes spoilers en este vídeo podéis estar tranquilos, si no lo habéis visto podéis seguir viendo este vídeo que no habrá problema voy a empezar hablando de lo malo, el CGI, lo que todo el mundo habla es cierto que el CGI deja muchísimo que desear sobre todo cuando vemos al Batman, al principio de la película al Batman de Ben Affleck vemos un CGI muy malo, sobre todo en la máscara es que me ha parecido horrible eso tenías que haberlo volvido un poquito mejor porque es que ha sido muy malo y luego el CGI, bueno hay una escena de un edificio que empieza a derrumbarse ese CGI me ha parecido también malísimo sucede en Gotham, ese CGI me ha parecido muy muy malo malísimo, ya lo veréis me ha parecido muy malo, luego hablaré de él en el vídeo con spoilers y también muy malo el CGI cuando Barry entra en la Speed Force y empieza a ver toda la cronología temporal y esos efectos de CGI parecen sacados de juegos de la Wii esos gráficos de juegos de la Wii o de la Playstation 2 muy malos, muy malos, la verdad que el CGI de la película es bastante malo, para la época es muy malo luego también tengo que decir que es que a mí no me gusta nada ni nunca me ha gustado nada es Ramírez como Barry Allen Flash porque es un actor que, vale, el animal es fantástico, me gustó mucho pero como Flash me parece un actor horrible es que no me gusta nada y en esta película, aunque ha mejorado muchísimo al principio de la película no lo notas pero conforme va avanzando la película te acaba convenciendo sigue picando para mi gusto de las mismas cosas, de los mismos fallos que picaba en otras películas y son cosas que hacen que no me guste este actor para hacer Flash y son las posturas que hace hace demasiadas posturitas, demasiado forzado eso de estirar, levantar una pierna antes de salir corriendo hacer unas posturas con las manos todo eso me parece muy sobreactuado muy forzado y es algo que hace mucho este actor no solo en poses de cuando va a salir corriendo sino en otras poses que siempre repite las mismas poses los mismos gestos con los ojos eso es que no me gusta nada de este actor me pasa lo mismo con este actor como me pasaba con Ryan Reynolds que siempre hacía las mismas posturas sobre todo con los ojos de quedarse parado un momento mirar a un lado, a frente y a otro lado y continuar eran gestos muy repetitivos de ese actor bueno, pues con Ezra Miller me pasa exactamente lo mismo y eso sigue picando en esta película aunque es cierto que tiene una evolución constante y vamos acaba convenciéndote acaba gustándote este actor para Flash aunque para mi gusto yo seguiría escogiendo a otro ¿vale? yo seguiría escogiendo a otro actor para Flash aunque lo hace muy bien la película os tengo que decir que quitando eso me ha encantado es una película que he llegado a casa se lo he dicho a mi mujer está chulísima está chulísima es de mis favoritas de DC y os lo digo de corazón es una película que tiene de todo te ríes mira, yo he soltado en un par de escenas un par de carcajadas en el cine que es que se me ha escuchado bueno, todo el mundo todo el mundo se ha reído a la par la verdad es que ha sido todo unánime hay escenas muy emotivas que se te salta la lagrimilla a mi no porque yo soy un como Batman yo soy un tío duro bueno, más que duro me llamaban el 6 pesetas porque me paso de duro y no me salto la lagrimilla tafati pero no, es cierto que hay escenas muy, muy emotivas en la película tiene de todo tiene muy buena acción el Batman de Michael Keaton es que se sale es que se sale Batman de Michael Keaton vamos es que es impresionante se come la película esta es una calle muy transitada se escucha muchas motos Batman de Michael Keaton es que se come la película pero es una película de Flash que mucha gente está criticando que es una película de todos menos de Flash no la película es de Flash es de Flash entera pura y dura es una película de Flash Sasha Calle como Supergirl mira que yo era re celoso de esta Supergirl de una cara zorel que no parece Supergirl que parece más bien la hija de Superman y Lois Lane que yo creo que en un principio iba a ser así y demás pero se come también la película tiene una participación no muy larga pero el tiempo que sale está espectacular me encanta y ojalá se pudiera ver más de esta chica de Sasha Calle como Supergirl porque lo hace genial la verdad es que me ha encantado también y me ha callado la boca la verdad porque yo bueno me ha callado la boca no lo decía pero sí que yo lo pensaba que no me convencía en el papel de cara zorel sí que me hubiera gustado como la hija de Superman y Lois pero lo hace genial me ha encantado el papel me ha encantado todo esta chica la verdad lo ha hecho estupendamente y la película os puedo decir vamos de verdad que quitando los efectos especiales de CGI esto ya es mi gusto personal el CGI os va a molestar a todos pero a nivel personal a mí no me gusta este actor para hacer para hacer de Barry Allen por las posturitas que hace muchas gesticulaciones demasiado sobreactuadas pero lo hace muy muy bien a partir de nada los primeros minutos de película que tiene acción a tope desde que empieza hasta que acaba la película está genial lo hace muy bien evoluciona muchísimo este actor como Barry Allen ya os digo que aún así no es el actor que yo elegiría para este papel pero la película es una pasada la historia está genial y sí para mí para mí está dentro de mis cinco películas de DC favoritas cinco primeras favoritas y si es capaz de deciros que está también dentro de mi de mi top cinco de películas de superhéroes favoritas tanto de Marvel como DC perfectamente así que una película que os recomiendo ver porque está muy muy chula si os quitáis el este de la CGI tal y cual la vais a disfrutar muchísimo ya os digo además el momento CGI son momentos muy cortos y muy puntuales para los demás eso del CGI no molesta para nada así que nada yo os recomiendo que la veáis y ahora sí en mi próximo vídeo viene un spoiler ¿no? no